...bebiendo conche, comiendo emparedados y bailando. Y que alguien grabara un vídeo, y que alguien sacara fotos comprometidas, y que se distrajeran, y que se retuvieran, porque la vida es eso. Y que pensaran muy sinceramente, me alegro de haber venido a tenernos conmigo. Quiero que se hagan mejores amigos. Quiero que charlen animadamente sobre política verde, y sobre adverbios, y sobre cómo es difícil recordar ciertos nombres, olvidar ciertos nombres, y sobre cómo es difícil escribir el poema que queremos escribir, que por supuesto, no besa sobre chicos, ni sobre los besos de los chicos, ni sobre chicos que se transforman en vestidos rojos, colunares y blancos. Sino sobre política verde, sobre el concepto de verdad y metáfora, en la filosofía de lenguajes, preguntas, morales, que necesitan de otro vocabulario, que necesitan de otro vocabulario mejor, que no se base ni en titilaciones, ni en sombras de titilaciones. Sobre las normas y las transgresiones, en la poesía amorosa, de Alfonsina Storny, sobre la poesía social de la postguerra española, sobre política verde, y sobre cómo es difícil no pensar todo el rato en ciertos nombres.